Música Muy buen amigo como están estamos acá en un nuevo video más de Gran Turismo Sport Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el nuevo DLC que nos acabo de salir en el día de hoy mismo Bueno, como de ano navideño nos dieron el modo GT League o Liga GT o modo carrera por así decirlo Modo GT ¿Qué trae este modo GT? Bueno Es parecido a Gran Turismo 3, no me van a decir que no, es igual Se ve igual, parecido Es parecido, pero es muy parecido al de Gran Turismo 3, igual ¿Qué vamos a ver en el día de hoy en este modo? No voy a jugar a nada, no voy a correr a nada, ni tengo el interés de hacerlo ahora Porque no viene con trofeo, si viene con trofeo genial, voy y me hago toda la liga Bien, no tengo el interés de correr esto por ahora Bien, ¿qué trae esto? A ver señores El mundo principiante trae estas 5 carreras que son totalmente conocidas La Sunday Cup, la FF Challenge, la FR Challenge, todos conocemos este tipo de circuitos También esta bellísima copa, la mejor copa A mí, no, mentira La Madre Renter Cup y la Clio Cup, que esto lo hemos visto en el Gran Turismo 6 La Clio Cup salió en el anterior Estas copas las conocemos siempre, las hemos visto en todos los juegos Y sí, las hemos visto en todos los Gran Turismo Y sí, esto lo conozco de memoria, la Clubman Cup, la T, la Turistropi Audit FD, W, bueno, la carrera de 4x4, Copa Mazda, Boxer Spin y FR Challenge Acá tenemos una conocida también, MR Challenge o Midship Challenge Y una nueva que se nos añadió, que no sé si está en el Gran Turismo 4 o me parece De Premium Force Launch, vehículo jugado en 10 millones de clientes, supuestamente y no valen eso Y al final tenemos dos carreras nuevas GR1, Prototype Endurance Series y Porsche Cup O sea, la Copa Porsche y la carrera de resistencia para GR1 Esto es lo que consta el modo GTLi ¿Trae trofeos? No, no trae trofeos ¿Trae autos nuevos? No lo he intentado Pero si me gano una copa voy a ver si trae algún auto nuevo y se los voy a confirmar en otro video Eso es lo que trae este nuevo modo, tan simple como es eso Bien, nos vamos a Garage Y vamos a ver unos nuevos vehículos, aunque, nada, mejor vamos a verlos en el Gran Central Creo que es mejor verlos ahí, ¿no? Un poco ridículo Vamos a verlos desde, empezamos con Nissan Sí, Nissan, a ver, tenemos dos vehículos nuevos y son esos, están viendo ahí Tenemos el Nissan GTR V-SPEC 2 del 1994 R32, entre comillas Luego al lado tenemos el Nissan GTR R34 V-SPEC NUR del 2002 A ver, están bien, los precios son buenos 52.000, 61.000 Precios buenos y después tenemos todos los otros Vamos a avanzar al siguiente DLC Suzuki, señores Nuestros queridos amigos de Suzuki nos dieron un vehículo que hemos visto ya en Gran Central 5 y 6, igual que los dos anteriores Que es el Suzuki Swift Sport Un 16.000 créditos, con su potencia de 125 caballos Está excelente para ser el truco de dinero infinito Sí, sí, el truco de dinero infinito, señores Este auto sirve para el truco de dinero infinito Ya está intentado, lo hemos modificado tal cual como estaba el Mazda R, no, el MX-5 Y quedó igual y va excelente para ese tipo de tubos Así que este auto es recomendable para el truco de dinero infinito Igual que los otros de la N7, ¿sí? Bien, después tenemos Lexus Nada, Subaru Nada, Mazda Mazda Sí, señores Mazda, tenemos un nuevo vehículo hermoso Que es el Mazda RX-7 Sprint-Type AFD del 2002 Qué nombre tan choto, Mazda RX-7 Vehículo de Gran Turismo 5 y 6 Que lo remasterizan para este juego, al igual que los anteriores Con un precio de... 40.000 Está bastante bien Un auto para ser JDM total, ¿sí? Pero no se puede modificar ni el Alerón, ni nadie Ojalá ni el Alesson o algún del S Porque la gente le gusta el turismo, ¿sí? Bueno, Gran Turismo nos añadieron La primera vez que veo un auto en Gran Turismo Desde Gran Turismo 6 ¿Y qué tenemos acá? Bueno, tenemos el Chevrolet Nova de 69 Cripp Hallstrom Sports o Corsair Va Que es un ganador del premio SEMA de Gran Turismo Con un valor de 300.000 créditos Yo creo que está bastante bien Tiene un lindo interior por dentro Se ve muy, muy bien Auto nuevo No hay otra cosa que hablar Es un nuevo vehículo y está muy bien Vamos a pasar al siguiente vehículo De ahora nos vamos al Europa, señores ¿Y qué tenemos en Europa? Bueno, Bugatti se nos añadió el buceo Pero vamos directamente a Ferrari No nos interesa Bugatti por ahora Hasta que sale algo nuevo Y tenemos ya desde acá El F40 del 92 Premium total Igual que los anteriores vehículos que hemos visto Excepto el Chevrolet Nova, que es nuevo Son dos remasterizados de Gran Turismo 5 y 6 Al igual que el Enzo Ferrari 2002 El Enzo Ferrari vale un millón de créditos Está muy bien Y el F40 450.000 En Gran Turismo 5 creo que este valía un millón Y este valía tres millones o dos millones No me acuerdo bien cuánto valía Pero son buenos vehículos No se pueden modificar Si se puede cambiar el diseño Todo eso se puede Igual los Vizio Gran Turismo Lo mismo para los Vizio Gran Turismo se puede Bien, vamos ahora a Austria En KTM Señores, volvemos otra vez a esta marca Que me parece muy bien Y tenemos el X-Bow R del 2012 O X-Bow Racing Con 303 caballos Un auto remasterizado De Gran Turismo 6 Por favor, que nos metieron Todas remasterizaciones Y digo la verdad 100.000 créditos Y es muy muy barato ¿Se puede modificar? Si, todo se puede modificar Excepto Cambiarle el alerón Y todo eso Que ojalá salga Y ojalá salgan Diferentes tipos de alerón Que se puedan modificar Comprar en la tienda de millas Y que se puedan modificar Estaría buenísimo Que se compre todo eso También partes delanteras Quedaría genial Vamos a Volkswagen Ahora Y tenemos otro vehículo nuevo Si El Volkswagen Samba Bus Si Lo digo así Porque lamentablemente Este auto es una puta basura Con 34 caballos de fuerza No sirve para nada Solamente para Decirle a tus amigos Mira Vamos a Nos vamos de vacaciones Una larga semana Este auto va bien para eso No tiene aire acondicionado Esto va a quedar bien de calor 75.000 créditos señores Vamos a la Siguiente La siguiente concesionario Y nos vamos a Ford Perdón En esto Y recalculando Y nos vamos a Chevrolet Si A Chevrolet Si Que tenemos acá Bien Tenemos el Chevrolet Corvette Convertible De 1969 También remasterizado De Gran Turismo 5 y 6 No me voy a cansar De decir que son remasterizados Porque la verdad 50.000 créditos Y una potencia De 303 caballos de fuerza Bastante bien Por un auto De su año Si Vamos a Ford Ahora Me va a intentar manejar un buen Ford Y tenemos el nuevo Ford Raptor SBT 150 O F 150 SBT Raptor Por un valor de 55.000 Créditos Este auto Que es nuevo 100% Vale mucho la pena Para correr por las calles De Tokio Expressway Es obvio Pero bueno Yo diría que está bastante bien Y si te lo querés comprar Genial Eso es todo Señores Esos son todos los vehículos Que nos añadieron Combo DLC Si me estoy olvidando de alguno Me lo pueden dejar en la descripción Pero no creo Voy a revisar el garage Y comprobar Que he visto todo Si No se quejen No se quejen Porque tengo todo Señores Obvio Bien Vamos a bajar esto Esto no No Bueno Ya está Ya está Ah La Morghini Countach Con un valor De 1.800.000 Créditos Este auto No vale la pena En lo absoluto Pero si te gusta Coleccionarlo Genial Y eso es todo Señores Me olvidé La Morghini Countach Y ya lo he dicho Una nueva actualización Genial Que va a estar bueno Es añadir un nuevo circuito Y quiero añadir un descircuito Para esta nueva actualización Que está bien Bueno Vieron una nueva variante Al Tokyo Driving Park Si Yama Iwa Y Mishabi Si Ganaron Esos dos circuitos En uno solo Con una combinación Que está muy bien No suele ser muy largo Pero Si te gusta correr En un circuito como este De noche Los recomiendo No caso Mil veces Vos vas a amanecer Que va a quedar muy bien Y va a quedar como tipo Oscuridad ¿No? Tipo noche Así que bueno Eso es lo que nos ganaron Como DLC Ahora en Scrapes Para que No sé si Esto va a estar Por tiempo limitado Los saludos festivos No suele decir nada Perdón Puse mi perfil A propósito Pero nos metieron En estas escenas Milán Italia Tokio Japón Berlín Alemania Tokio Japón otra vez Tokio Japón Y terminamos con Japón también ¿Les gusta mucho esto? ¿Quieren sacarse una foto Con su auto En épocas navideñas? Está genial Porque estamos En esta época Que está muy bien Son Tipos Estivos muy bien Acá estamos viendo Como son los Los escenarios Se ven muy bien Y se ven muy reales A 1080p Y si tenés Play 3 o 4 pro Como yo Se ve al 4K Re escalado Entre comillas ¿No? Vamos a decir La verdad señores Re escalado Así que bueno señores Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Es un nuevo DLC Y un poco pobre Por el modo GT Que me quedó Un poco de excepción Pero bueno Se irá actualizando Y esperemos Que nos metan trofeos Dentro de muy poco Así que bueno A ver el próximo video Adiós